Doña Julia, buenos días. Mi nombre es Carolina Camargo y yo vengo en representación del Hospital del Tambo. Yo como que la... Sí, señora. Nuestra promotora la identificó usted como adulto mayor y nosotros cumpliendo con la ruta de atención del adulto mayor en el municipio del Tambo, por eso rompiendo todas las barreras que se presentan para llegar hasta acá, hasta Playa Rica, hemos venido a buscarla. Entonces es para evaluar e identificar si usted se encuentra en algún evento clasificatorio y poder continuar nuestra ruta de atención. ¿Listo? Entonces usted va a ser valorada por la S para encontrar cómo está en cuanto a su aspecto físico, con lo que tiene que ver con su salud y mirar cómo es todo su ambiente y su contexto en la casa que no sufre ningún tipo de abandono, de maltrato o de violencia. ¿Listo? Sí, señora. Los eventos que se deben notificar según la ruta de atención al adulto mayor son Enfermedad, abandono, violencia sexual, desnutrición, discapacidad, problemas en salud mental, emergencias o alteraciones en la vivienda, falta de documentación, desplazamiento, víctimas de conflicto armado. ¿A quién debes notificar en caso de encontrar un adulto mayor en riesgo? Fiscalía, comisaría de familia y policía. Registraduría y personería. S. Hospital del Tambo, Secretaría de Salud Municipal, programa de adulto mayor. Venimos desde la S. Hospital del Tambo, haciendo seguimiento a la ruta de atención al adulto mayor, indicando a cada familia los cuidados que debe haber con cada uno de ellos, como no ser violentos, brindarles sus alimentos, cuidarlos en su higiene y en general brindarles mucho amor y calor humano para que ellos se sientan realmente en familia sin absolutamente abandono. Juntos por el adulto mayor del Tambo. La S. Hospital del Tambo, Cauca, presenta la ruta de atención al adulto mayor. S. Hospital del Tambo, Cauca, un solo corazón, un solo latín. Cauca, territorio de paz.